¡Suscríbete! ¡Maldita, tóxica! ¡Sale! ¡Y los reyes del imperio! ¡Estrallas! ¡En la cumbia! ¡Porque solo viene por una cosa! ¡Una ocasión a apoyar a Mársel! ¡De corazón! ¡Familia más chingona de Brooklyn, Nueva York! ¡Familia Dorado Zambrano! ¡El famoso Alejandro Dorado Zambrano! ¡El lanzado de sonido famoso! ¡Siemposieando! ¡Más si no quiero responder! ¡Tú me vas a hacer! ¡Cuando en otros brazos no encuentres el cariño! ¡Marquitos en vivo! ¡Vaya! ¡No me vas a hacer! ¡Cuando en otros besos no encuentres el cariño! ¡La música tiene estilo! ¡El estilo marca la diferencia! ¡Por eso siempre cuenta con nuestra presencia! ¡Toda! ¡Pero toda! ¡La sangre! ¡Socorina! ¡Venga para mi ahijado! ¡Farita! ¡No me vas a hacer! ¡Venga para mi ahijado! ¡No me va a hacer! ¡Venga para mi ahijado! ¡Que no me va a hacer! En vivo En vivo Somos y seremos Los bachingones Estrellas del éxito Reyes del maldito imperio Nunca lo negaremos Son Rock El Ceterno El Ceterno Guadito maldito Y el Príncipe Sombrayú ese Emilio Bravo Dímido Dreamer, Capulín, Cruzito, Sonny, Miki, Fercho Superior Ese Blue El Yoba Chamaco Diamante, Mr. Memo Camarón Es este Quilaponga y Chambeletello Viti Gio Chino, Flaquito Smile El Junior Judy Castillo La Pani, La Pani, La Pani Gemelín Gatti Lo dice Famosísimo Oye Porque sabes una cosa Pero ya te olvide Ya te olvide Pero ya te olvide Ya hasta te bloqueé condenada Miguel Sánchez Miguel Sánchez Sonido Máser Abran pista Ahora queremos el primer pase de lista Llegaron los malditos 13 de Astoria Gran familia mexicana Mi Aijado Blanco Reyes Driby La Rubia La Rubia López Boteo Y Chuy Ese Yona Colá Calanca Andy Parrandas La Tres Con el sonido Con el sonido que toca chido Sonido Máser Flores Venga el sabor Si de buenas organizaciones quieres saber Buen perico quieres saber Si de buenas organizaciones Y buen perico quieres conocer Al terco Ahora pinche eterno Puras pinches Puras astrayonas Puras astrayonas Puras astrayonas Estrellas del éxito Reyes Del maldito imperio La banda de antaño ¡Ale! Ya te bloqueé Virgen mía Virgen mía Tú que estás en las alturas Protégeme A todos mis carnales Puros melicones Puros melicones Venga para el Kevin El Dani El Ángel Dos a dos Yorra Morro Jonathan Cuero Ángel César Roya Chapaco de la mezcla Maldito Juanito Scrapi De México Marihuana Travieso Bélico Flaco Esos meliconas La Barbie Daisy La hermosa Dulce La bélica Belén Esa chelina La Lupe La Kay Diablita Diablita Steve The Quiz El más odiado El Brian Miguelito Chucky Chucho El Ticre Dona La Bada Puro melicón Puro melicón Chile pero Tú me sigues Yo te olvide Ya te olvide Y de tu piel JZ Ahora ya me imagino JZ JZ Intertele Siente Ya venimos Ya llegamos Tantitos Cholos Ya se están reportando Puros Cholos Cholos 1-6-7 1-5-2 2-13 Historia Chino Chino Chay 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 Smiley Trigo Es Snoopy Nicky Conejo Sicario Marián Digo Diablo Pachuco Hasta el cielo Palmoyezas Cubita Y el Vara Se han Y el Vara Sí Cuando Pero Cuántos Sentimientos Aborda